Juan Callejón, Damián pide, Perreira también, gira y pegale, Perreira la podía pegar, enganchó adentro, viene Wille, pero ¡qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Iluminamos! ¡Iluminamos! ¡IL indicator! ¡La Cadena! ¡La Cadena! ¡La Cadena! ¡La Cadena! ¡La Cadena! ¡La Cadena! ¡Señoras y Señores! ¡Señores! ¡Se han caído en la mano! ¡Nadie lo pueden creer! ¡V第三 macon touch! Periodón嘉 Zumá National ¡Se sacgó la marca legóportada! ¡Listro es! ¡Ende está, señoras y señores! ¡Deán llegar a España donde está temprano! ¡Se lo pone," ¡Abrucho! en el minuto 25 la academia baja este balón del fondo de los violines le está agrandando en el segundo tiempo el poderoso león el cantito de la vida, señoras y señores aguante corazón aguante corazón va a tirar una lágrima, señoras y señores para reventar el iluminar la gente que está en la cama escuchando la radio la gente que está en el taxi no lo puede creer de la cuna la base caballelosa la academia, señoras y señores pone bandera que va a tener bien